Hola clase, hoy vamos a trabajar el capa sobre capa, pero vamos a empezar trabajando con el dibujo. Con la excusa del autorretrato del maestro Rembrandt vamos a ir investigando qué orden tenemos que llevar en uno de los métodos más trabajados en la pintura, que es el capa sobre capa. Cada día vamos planteando, vamos construyendo y vamos teniendo esas distintas estrategias que van a ser las responsables de llegar al éxito. Pero esa primera capa vamos a empezar con el dibujo. Vamos a dibujar a carboncillo con todo lo que estamos trabajando referente a dibujar es medir, el encaje, esa simplificación y geometrización que nos da ese método. Vamos a empezar con ese primer acercamiento al dibujo para ir transmitiendo esas primeras formas. Posteriormente iremos viendo en otros vídeos cómo vamos a continuar con una grisalla, vamos a darle color, cuáles son nuestras estrategias que vamos a seguir. Principalmente en la clase de hoy lo que nos atañe es ese dibujo, cómo lo vamos a transmitir a nuestro formato. Esta vez vamos a hacerlo directamente sobre el lienzo. Vamos a trabajar con carboncillo sobre una imprimación que hicimos en el vídeo anterior a la media creta, que terminamos con un blanco de titanio, ya que va a tener una grisalla y necesitamos ese blanco de base con el planteamiento que hemos decidido darle a este cuadro. Trabajando de lo general hacia lo particular esos pequeños saltos que vamos a ir dando hasta dejar planteado esa primera capa subyacente que va a ser el dibujo a carboncillo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar a ir trasladando esas ocho líneas principales. Ya veréis que si seguimos todos los pasos conseguiremos nuestro objetivo. Venga, vamos allá. Estamos haciendo dos cosas. Sacar la arista recta, esta de aquí, y también este polvo de carbón que va a ser el primer acercamiento que vamos a tener a nuestro dibujo, que para hacerlo de una manera muy respetuosa, primero vamos a hacerlo solo con pincel. Bien, pues vamos a utilizar un elemento vertical, en este caso literalmente es un palo, pero necesitaba algo más largo de lo que tengo habitualmente y bueno, esta herramienta va a ser la que nos va a ayudar a trasladar esas distancias. Por lo tanto, como es escala 1 a 1, vamos a ir trasladando directamente esos puntos de interés, por ejemplo, que esté de aquí. Eso es trasladar una distancia, que es algo muy habitual, con el pincel con carbón para que ese primer acercamiento sea muy sutil y bien. Podemos trasladar esas distancias bien físicamente, poniendo encima esa inclinación que queremos, bloqueando todo lo que es muñeca, codo y hombro, y la trasladamos hacia nuestro formato, teniendo esa primera línea, muy sutil, tened en cuenta que como se llaman líneas de aproximación, os aproximan, no son líneas definitorias. Vamos a ir viendo dónde continúan esos cambios de inclinaciones, por ejemplo. Música 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 Que nos resulta muy, muy útil. Música 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 Todavía estamos con esas líneas. Música Música Esta coordenada, por ejemplo, pues es la que me dice, estoy buscando esta línea, con esta inclinación. Si saco este punto y este, por intersección, la tendré. Música Necesito, lógicamente, también esta altura, que como está, más o menos estamos calculando la ojo. Música 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 Pues aquí está ese punto. Este punto es este punto de aquí. Necesitamos este otro. Hacemos una continuidad. Este sería el importante, que es el que me dice esa inclinación. Continuar, que es el que me dice la que es 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 la que cuesta hacer detalles una cosa que todos tenemos bueno, pues aquí tenemos acotada, simplificada esa cabeza vamos a ver ese gorro vamos a ver esa proporción vamos a cuestionar vamos a cuestionar por qué tienen que estar bien puestas tenemos que poner en duda todo lo que hemos hecho sin llegar a asfixiarnos de una manera constructiva con cariño con nosotros mismos trasladamos distancias también, aquí sí se pueden trasladar antes de continuar yo creo que ya tenemos esa estructura y en vez de continuar sobre ella vamos a volver a corregirla este es el momento más importante los fallos que nos corrijamos aquí cuando empecemos a decorar esa línea nos va a costar muchísimo verlo ahora solo son distancias estamos acotando volúmenes haciendo esa caja esa caja más propicia para el objeto que estamos haciendo en este caso es un autorretrato cuando llegamos a esta fase con un trapito incluso podemos borrar un poquito y corregiríamos y corregiríamos si esos anchos esos altos funcionan con una segunda línea simplificada y acotada tal vez este sea uno de los momentos más difíciles del dibujo difíciles no importantes es que si no le damos importancia a esa estructura pues lógicamente ya queremos hacer el ojito yo sé que el ojito está aquí lo sé no hagáis el ojito ¿vale? vamos a hacer esa estructura que va a decirnos dónde va ese ojo eso es importantísimo venga vamos a continuar corroborando todo lo que tenemos aquí vamos a comprobar si esas líneas están en su sitio o si muy probablemente tengamos que rectificarlas vamos a comprender eso como algo fundamental del método esas pequeñas rectificaciones que hemos hecho como podemos verlas aquí tengo un centímetro y medio un centímetro aquí teníamos un centímetro y medio también esos son los fallos que hemos corregido que hemos rectificado siguiendo en esa simplificación como ya tenemos algo que hemos corroborado que nos gusta que creemos que está en su sitio vamos a volver a hacer otras ocho líneas pero esta vez vamos a centrarnos en la parte principal que sería que vamos a darle más trabajo lo que es el rostro vamos a ver esa línea maestra que pasa dónde caen los ojos distancias de nariz vamos a simplificar y vamos a concebirla como un volumen desde el principio eso es importantísimo cuando copiamos a Rembrandt cuando metamos mancha esas sensaciones atmosféricas deben prevalecer pero primero vamos a simplificar vamos a ubicar nuestro trabajo en esta pequeña zona ya hemos resuelto eso general vamos a lo particular pero con el mismo concepto líneas rectas pocas y que cojan esa proporción venga vamos a ello esta línea es fundamental cuando hacemos un retrato es la línea que se va a inclinar si inclinamos la cabeza que nos dice si tenemos un tres cuartos dos tercios es fundamental porque va a ubicar tanto la boca como la nariz como la línea de los ojos que siempre tiene que ir en ángulo recto cuanto más se incline más se inclinan los ojos también y nos van a ayudar a coger ese movimiento pero esta línea junto con la que va acotando ojos, nariz y boca veis que respeta la norma de las tres partes nariz, boca, barbilla con nariz perdón, miden lo mismo miden lo mismo nariz, boca, barbilla barbilla, boca, nariz nariz, frente y frente esta línea va a ser esta distancia va a ser fundamental cuanto más nos alejemos en esta parte antes veremos los posibles problemas que podemos tener ya que estamos ubicando pues ahora sí podemos buscar esas líneas principales que van a acotar ese rostro con esa maravilla del carboncillo que nos da la posibilidad de rectificar tantas veces como queramos venga, ahora sí vamos a hacer un primer acercamiento y luego lo vamos a vamos a borrar y vamos a trabajar sobre él pues evidentemente tiene sus pequeños fallos y sus cosas como no puede ser de otra manera por eso lo que hacemos ahora es volver a suavizarlo sobre esta base que ya es más completa que la interior y esa es la maravilla del carboncillo y ahora sí vamos a plantearlo con una mancha que va a ir definiendo un poquito más la forma todo este trabajo lógicamente se va a borrar con la pintura forma parte de la ubicación de saber dónde tenemos ese dibujo y luego tener un dibujo lo suficientemente claro para poder concentrarnos en el color las sombras toda esa maravilla que encierra este fantástico pintor el plano cuando veamos el plano vamos a ver más esa proporción vamos a aprender más esa esa forma que va a hacer todo más tangible y podemos ver si el sombrero está ancho si está estrecho si la cara está estrecha va a hacer todo más obvio vamos a definir ya un poquito más con el difumino que es una herramienta como ya sabéis más precisa no es un papel ingres nos olvidemos va a trabajar sobre lienzo estamos en ese dibujo previo esa aproximación esa forma que nos van a ayudar a ubicar todo ese retrato hemos hecho esa estructura fundamental hemos continuado con las otras líneas fundamentales y ahora pues estamos aproximándonos un poquito más lógicamente siguiendo un orden tonal estamos reservando claros ya que hemos partido de ese blanco lógicamente y estamos metiendo unos tonos intermedios y cuando tengamos ubicado todo pues meteremos esos oscuros que serán los que ya realmente digan donde cae cada elemento bien pues ya tenemos esa aproximación ya podemos hablar de una cabeza ya podemos hablar del cuerpo del fondo vamos a seguir comprobando esas distancias vamos a seguir rectificando y con el difumino vamos a suavizar todo con un cambio de valor siempre hacia los grises para que nos dejen esa última oportunidad para meter esos negros y definir todo lo que es el dibujo tenemos que plantearnos si está más grueso si está más delgado qué expresión tiene parece que este está algo más enfadado mientras que esa mirada es una mirada de una persona así con una mirada bastante más dulce tenemos que suavizarla esas preguntas esos cambios también nos van a ayudar para saber por dónde tenemos que seguir trabajando y qué partes tenemos que seguir definiendo tenemos que recordar que no es un papel ingres estamos trabajando sobre el propio lienzo entonces no tiene un poro que recibe ese carbón sino que siempre tiende a desprenderlo tenemos que tenerlo muy presente y tener claro que sólo es una base sólo es un dibujo para nuestra pintura cuando la proporción funcione cuando esa mancha funcione que nos está ayudando para terminar de ubicar esa proporción de su anatomía ya sí ya moviéndonos en cotas cada vez más pequeñas no perdamos la sensación de volumen y como la luz es la protagonista de la obra aunque estemos haciendo un dibujo también estamos haciendo esa búsqueda de los valores con el propio pincel podemos recuperar luces quitando partículas de carbón estamos entornando los ojos en esta fase es importante entornar los ojos para comprimir la forma y ver dónde están los grandes volúmenes vemos cómo recibe las luces principales por esta parte y cómo todo se comprime en esas sombras tan poderosas luego para definir vamos a recurrir a un lápiz de carbón que nos va a ayudar a fijar esa esa atmósfera eso tan volátil que tiene el carbón podemos fijarlo también ya que estamos definiendo poco a poco las partes del dibujo continuaremos en los próximos vídeos hablando sobre ese capa sobre capa hoy hemos abordado el tema del dibujo de esa primera capa que nos va a guiar por donde tenemos que seguir trabajando y para el próximo vídeo seguiremos trabajando este autorretrato de Rembrandt pero vamos a trabajarlo en la grisalla vamos a trabajar el tema de la grisalla que tan común era en la pintura de esta época espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de la clase y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos